¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los políticos de la oposición como Santiago Krill, Gabriel Cuadri y Enrique Lamadrid, el que ya hayan manifestado su interés por participar en la elección presidencial, pero también se burló de las propuestas que dijo... Lo que se sabe es que en la semana no llegamos a la nota en alguna de estas emisiones de su programa Consentido, la Radio de la República, y una de las notas era que agarraron de estandarte terminar con el aeropuerto en cuanto alguno de ellos ganara. Sí, ese lo trae a Enrique de la Madrid. No, los tres. Sí, Enrique de la Madrid, ¿cuán si gano o es lo primero que va a ser? Pero igual está felicitando a la pipitilla, ¿no? Está felicitando a... ¡Se está burlando! No, felicitas así como cuando tienes el nuevo novio así de tu ex y está gordo y digo... Está guapo, está un poquito más rellenito. El gordo es el nuevo sexy, déjame recordar. No, 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 lo digo que es el gordo, pero... No está gordo. Medio cara envenso. No, no está mamado, no está mamado. O sea, es como cara me envenzó. Ah, está manzón. ¿En qué trabaja? Ah, no trabaja. Ah, no. Ahora le va. Está elevando su carrera. Ah, sí. ¿Cómo? Le está ido bien al estado. Ay, qué bueno. Entonces, eso hizo el presidente, güey. Entonces dijo el presidente, güey. Oigan, pues felicidades, ¿eh? Este señor José José Santiago. Ah, muy bien. Es la segunda vez que... Me suena. Sí. Y de la maldita como que algo... ¿Será familiar, no? ¿Será familiar? No sé, creo que lo vi en la serie de Luis Miguel. ¿Sabe con Luis Miguel, no? Es como tu tía, así la de... Y tu hijo, ah, sigue en la universidad. Vágame, miren. Ella lleva como dos años ahí. Ah, sí. Sigue viviendo aquí con ustedes. Como, hombre, bueno. No, Rodolfito ya está en Houston. Sí, doctor. Ah, doctor. Ya casado. ¿Te acuerdas que jugaban juntos? Ajá. Ella es doctor. Ella es doctor. Tiene un hijo ahora. Sí, doctor. Hizo una estancia en la Sorbona. Ay, pues mi muera también es muy Sorbona. Sorbis, Sorbis. Sorbis. Como que nos listó, pero que no con tanta felicidad. Sí, de hecho. Sí, llevaba a Guijón. Salió, digo, primero salió de la madre a decir que iba a cancelar. O sea, que iba a dejar el aeropuerto de la IFA ya nada más para puro uso militar. Ajá. Y que iba a retomar el... El Texcoco. El Texcoco. Sí. El que han dejado inconcluso. Y también dijo del caso de... Amri dijo del caso de Quadri. Dijo que iba a cancelar el Tren Maya y lo iba a convertir en una ciclovía. Esa es la teoría todavía. ¿Qué es la teoría todavía? ¿Qué es la teoría? ¿Qué es la teoría? Una ciclovía. En un taller de cómics. No se me antoja de tren. La gente de ciclovía. Vamos a ver la vuelta por el cucu cuspando. Bueno, pues ya estaba calientito el señor cuando continuó por segundo día consecutivo con sus descalificaciones contra Carlos Arraki. ¿Por qué está tan alojado? ¿Qué le hizo? Es que hizo... Ya ves el que Carlos Arraki tiene un programa. No sé si lo ubicas. Lo ubico cuando lo producíamos. Sí, es uno que hacen ahí. Entonces, se pusieron a hablar. Digo, obviamente estaba un invitado. Lo subió Carlos Arraki. Y AMLO se refirió a él como hitleriano. Que tenía pensamiento. Dijo que era hitleriano lo que hacía Carlos Arraki. Pero el día de hoy ya no se dijo. No, no, no. Bueno, no es hitleriano. Más bien es como el ministro y propagandista de Adolfo Hitler. Como Goebbels. Lo comparo con Goebbels, ¿no? Básicamente. Bueno. Pero Goebbels era peor que Hitler, ¿no? Si no, ahora hay que hacer los experimentos. Carlos Arraki es judío. Sí, sí. Pero Carlos Arraki traía el bigotito de Chaplin. Pues rojita, pero... No daba tanto miedo ni peligro. Yo ya, yo leí otro asunto que ya... Creo que el licenciado ya está cerca de decir algo ya de veras grave. O sea, ya le dijo que hitleriano era un judío. No está bien eso. O sea, digo, no es porque don Carlos, que es cuate nuestro... O sea, no es tan canijo. Pero otro le rompe su mouse. La comunidad judía, ¿no? Sí. Ha sido muy crítico a las Arraki del gobierno y obviamente invita a pura gente que es también afina a su pensamiento. Y son críticos del gobierno y de eso se trata el programa de Carlos Arraki. Exactamente. También a las Arraki aprovechó el momento. Igual se le dijo... Pero también le recordó que... Pues Claudia Sheinbaum tiene pasado judío, aunque ahora lo niega, dice... ¿Cómo que lo niega Sheinbaum? Bueno, no lo niega. No que lo niegue, pero ya ves que le sacaron una foto donde sale por... Ay, la mandrumpana. Ese es Alex Lora. No, era Claudia Sheinbaum. Sí, porque no pasó. Ah, no. No, Alex Lora se viste más padre. Ahora se hace llamar Claudia Chambines, para que no suene. Exacto. Para que no suene. Cambio cristiano. Pero mira, para cerrar el programazo, este Morning Show, el presidente aseguró que este año se terminará con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya para terminar las promesas. Qué bueno. Sí, va a quedar... Una más. Pues ya tiene suficientes pruebas, nada más que no las ha presentado. ¿Dónde están las pruebas, señor? Ahí están. Son muchas. Son tantas que nombre. No, no, no. Hay un folder ahí. Lo que no quiero es que se entere, porque es demasiada prueba. Es que viene en Metrobusto. No, no, y cuando saquen todas las pruebas, van a decir, ah, cuántas pruebas. Pero, ¿qué tan pruebas son? A mí, ¿qué onda va a ser? Cuando el presidente diga que la verdad histórica es real, eso está muy sabroso. Se va a parecer mucho. Se va a parecer mucho, porque ya habían sacado un reporte, acuérdate. Fue el estado. Era muy parecida, era verdad historichita. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir de nuevo? Yo creo que no, así que fue el estado. Y ya. Fue el estado, pero... Ah, o sea, lo que sabíamos desde el principio, señor. Ah, desde el principio. Fue por eso, pero nada más era para el estado. Pero es que ya es otro estado. Acuérdese que ya es otro estado, ya no es el estado que era antes, ya cambiamos de estado. Oye, y luego unos piratas atacaron una estación de... Sí, sí, sí. Ya, güey, o sea, tú entiendes, balacera en un centro de vacunación. Y luego después de eso el PRI dijo, hay que darle más armas a la ciudadanía. Y luego ya, piratas. Piratas de Real. No se equivocarían de que fue... No, 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 no. Atacaron tres plataformas petroleras en Campeche en menos de 24 horas, pero Pemex no ha emitido información. O sea, atacaron, pero no dicen nada. Llegaron. Cuando la vi, me enamoré. Me enamoré como por... No, no, no. Son los piratas del Caribe. Son los piratas de Pemex. Esos son Jack Sparrow. Esos son Juan Esparza. Sin embargo, trascendió que el personal de la Secretaría de Marina llegó tarde al reporte de los asaltos. Sí. Es que estaba en un barco ahí que no era tan rápido. Le dije ahí, no traía la turbina ahí fregona. Es que no llegó el Uber. No. Y dice, oye, soy muy fan de... Ay, pírate, soy muy fan de Jack Sparrow. Qué bueno que se va a ir ahí. Está llegando a Delfina por el reporte, pero nunca llegó ese video. Es que nadó. No, no es cierto. Miren, los asaltos se registraron entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio. O sea, antier y ayer. Sí. Y en caso del asalto... Dos días, ¿no? Pues no, o sea, fue la noche, no. La noche del 28. La noche del 28. Y se colgaron. Ya es que los asaltos ahora ya son... ¿Te acuerdas de los contenedores que duran como ocho horas? Ocho horas. Entonces esto pues también... No, el de la cancha. Se va a sumar. Se va a sumar. Sí, se va a sumar. Más o menos. Sí. Dicen ahí, ¿cuándo tardarán los policías en llegar? ¿Mediodía? Es que aprovechan el cambio de turno y llegan a las 11 y se van a la 1, entonces agarran los dos turnos para saltar más. Es que luego tiene muy buen área de trabajo ser ladrón, fíjate, de contratarlos. Mira, este fue el caso de la plataforma Akal Charlie, así se llama, bueno. Akal Charlie. Akal Charlie. Aquí está Charlie, quiere decir, en una taquería. Aquí está Akal Charlie. Aquí está Charlie. Un comando llegó y los trabajadores tuvieron que resguardarse en lugares seguros. O sea, ¿tú estás? Sí. ¿De dónde te resguardas? Oye, Plati, pero ¿qué hizo lo barro? Bueno, informaron que la primera estructura, la que le dicen Akal Charlie, que está en el campo Cantarell, los asaltantes se llevaron equipo, materiales, herramientas, entre otros objetos, el personal logró ponerse en resguardo. También nos dijeron dónde. ¿Se robaron materiales y herramientas? Sí, herramientas. ¿Qué se van a llevar? Los que se hacen el dinero no están ya. Podemos que todos los petróleos. Sí, no estamos, ¿no? Los tapos, se llaman de la tarjeta, el chavo del precio, vale más el tambor que el petróleo. La máquina, la que venden gancitos. Oye, qué sarro, güey. La cafetera. La cafetera. Toda plataforma digna de ser plataforma tiene una cafetera. Si hubieran robado los 64 millones que gastaron en hielo estos idiotas, ¿no? Eso se ha estado bueno. Hay más lana ahí. ¿Qué les derrite? Agua se la vende ese Monterrey. Ahí está el otro llorando de que... Negociazo, doble negocioso. Ahí está el otro llorando de que no me quiero que haya agua. Pues le dices, hey, tengo aquí... No soy claro lo que dijo. Sí, tengo hielo. Yo sí soy Thor. Y le dices, ahí te va, ahí te va, agua, frozen. Y tú la repartan aquí. Sí, está enfermo usted, ¿verdad? Sí, está buenísimo, güey. ¿Qué es lo duro? No me siento mal. ¿Es real? ¿Tienen paro? Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos a usted. No se muevan. Quédese ahí. Como pirata. Ya estamos de regreso. Hay mucha gente que está conectada. Dicen que fueron a robarse hielos. No sé. O sea, ¿qué ha hecho? Ya te chinguen la herramienta, ¿no? Sí, güey. Pero ¿cómo? ¿Qué? Y piratas, güey. O sea... Yo sí me los imagino con pericos. Es que sí, que van a robar en pericos todavía seguro. Sí, sí. Así asaltaron. Ese les da el coraje de asaltar. Es lo que te da la valentía. Pero además, güey, una ciudad que es famosa por los piratas es Campeche, güey. Ah, sí. Realmente, pues, tienen todas llenas de un fuerte gigante toda la ciudad de Campeche porque, pues, llegaban los piratas. Era muy común. Bueno, pero estaban en Ciudad del Carmen. ¿Por qué odias a Campeche? No, ¿en serio? No, odias a Campeche, sí. Siempre odias a Campeche. Mira, te voy a contar la verdad. No, es Campeche, es un poco el Shelbyville de Mérida. Sí. Sí, sí, las tratamos. Bueno, pues, ¿qué ha sido? Y eso está muy bonito. A Campeche nunca he ido. Ahí está, pendejo. Uuuh, la, uuuh, la, uuuh. No, lo vamos a poner en esto. No, 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 no. Nada más estoy diciendo que... Yo estoy al cielo, estoy bien madreado. No, yo estoy al... Un chingadazo y ya no la hacía. Y bueno, y salvo, la gente. Sí, al cielo, güey. Sí, al cielo, pichilloso, grizzly. Mira, el show en Ciudad del Carmen. Y me acuerdo que nos costó trabajo conseguir un Oxxo. Pero fue como... ¿En Ciudad del Carmen? En Ciudad del Carmen. No, está gachón. Bueno, no sé. Gonzalo de todos los estados de Campeche, este, váyanse a México. Y si obviamente tú, ¿qué es qué? Nada, no. Y si no le digan piratas, mejor digan gente buena y trabajadora del mar. Ya está atacando. Ya está atacando algunos piratas, ¿acaso? Vamos a ver el concurso de belleza. El chayro y lo... No, pues, obviamente. Mira nomás. Mi Mario González de... ¡Aguro, güey! ¡Aguro, güey! ¡Ah, qué bonito, güey! No puede haber un chayro guapo. Oye, se está viendo toda la gente. Toda la gente se ve viendo Majin Buu. Mira, me vas pinche. Me están viendo doble. No, no se ve. No, no se ve. Más bien, yo pongo... Sí, mira, ahí está. Ahí está. Vean, la gente que nos ataca. Si nos ataca, ¿por qué no parece un personaje de Dragon Ball, cabrón? Estás a la ver, ¿no? No, 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 no. Este pobre estúpido. Ahí andas de arrastrado, chumela. Pongo que eres hueso. No, 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 no has de arrastrado, mi hijo. No, que ya está bonito Ciudad del Carmen. Es que llegamos cuando la estaban reconstruyendo, yo creo. Ese día que llegamos... Oye, falleció Fernando del Solat. ¿Ya está muy mal y todo? Ya, llevaba unos cinco años. De cáncer, ¿verdad? De cáncer, sí. Y no, ¿quién lo divorció? Esta... Ingrid Coronel. Ingrid Coronel. Sí, sí, sí. ¿Por qué sé esas cosas, Gabriel? ¿Qué es lo que... ¿Pero duraron un chorro, no? No, que se fue un chismesote. Así. ¿Qué tanto duraron? Déjame todo mi jalapa. ¿Qué tanto duraron? Pues ellos duraron más de diez años casados. Tienen unos hijos también, mi guapo. Ya creciditos ellos, y unos gemelitos. ¿Qué dice la gente, señor? Dice por acá, ¿y qué hace Gabo? ¿Qué hace el Gabo de fondo? Pues aquí nada, de hecho nada. Miren, es que ahí estamos grabando. Saluda a... Saluda a... Ahí está el nuevo, por ahí está... No sé quién es. Irán. No sé si es una mochila o es Irán, pero... Ahí hay algo. Ah, no, acá está Irán, mira. A veces es Choche. Hola, Choche. Saludos a la gente. Saludos respetables. Sí. Se ve algo ahí oscuro, digo. La verdad es que no sé si eso es Irán. No, ahí se ve la mano. Ahí está Irán. No era... La otra sí era una mochila. Esa es la mano. Sí, dice por acá que... Mandé un saludo hasta Padua, Italia. ¿Has ido a Padua, Italia? Ay. Me iba a Campeche. Esperas que vaya... ¿Es Padua o Padua? ¿Tallara San Antonio? De Padua. De Padua. Ah, mira. De Padua. A ver. No, es cuando el profeta Pablo viaja a Querétaro y a Salamina, cuando entran las... Antes de las grandes cristianas ahí. Me da mucho miedo que me digas cosas porque nunca sé cuándo me estás... Es muy real esto. No, fíjate que si de algo saben, es de ese tipo de datos, Chumel. ¿Qué le sabes? Bien a los santos y así. Porque yo daba catecismo cuando tenía 25 años. ¿Le daba catecismo de niños? ¿A ti es? ¿A ti es? ¿A ti es? ¿A ti es nada? ¿A ti es nada? Me salió el trabajo para poder verlos en vivo, dice la gobernadora de Maru Campos, no es cierto. De cada uno me pregunta que si hay agua. ¿Puede ser más específico? No, si hay agua. Ya. Si hay agua. ¿Acá? Estamos de regreso en el peor oticiero de México. Ahora también por la radio, la radio de la República, señora bonita. Amigo, donde casi le estamos platicando en el primer bloque acerca de cómo el presidente Andrés Manuel López Burlonzón dijo así de... Ay, pues qué buenas las candidaturas de estos chavos, bueno. Qué buenas propuestas. Qué buenas propuestas. Ojalá les va muy bien. Ojalá les va muy bien, les decía lo mejor. Seguro me van a poder ganar. Y este... Sí, no, no. Está aimado. Sí, a dos manos. Sí, Miguel. Oye, con esas propuestas Sam lo pone un zapato o a Monreal y va a ganar. No, no se me gache con Monreal. Otra mención más amorosa. Dos zapatos. Otra mención más amorosa. El cordón en el zapato. Y también estamos platicando que unos piratas atacaron Pemex. Los piratas atacaron Pemex y robaron herramienta y unos botellos de agua y bolsas de hielo que quizás que les robaron. Pero muchachos, fíjense que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos solicitó a Apple y a Google quitar la aplicación de sus respectivas tiendas de aplicaciones. ¿Por qué? Y eso era antes de hace rato, ¿no? Trump estuvo molestando mucho desde hace tiempo con esto. Ah, de TikTok. Sí, TikTok. O sea, quitar el TikTok. Así es, sí. O sea, que el redactor no puso de qué estamos hablando. Sí, exacto. Efectivamente, estamos hablando de TikTok. O sea, es como la Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. ¿Cuál sería aquí en México? No hay. No hay, ¿verdad? No hay. No, no hay. Es hablo. Como que sea el... El citatier. El citatier. No, el hijito este que dijo de... El CST. No, el señor Hidalgo. ¿No te acuerdas el que dijo de... Ya estamos ahí protegidos con el sitio. Y que le tumbaron todo el... No te acuerdas ese señor. Sí, sí, de los delitos informativos. O sea, güey. Bueno, pues ese güey. Allá en Estados Unidos dijimos que ya quitan TikTok. ¿Pero por qué? Bueno, debido a razones de seguridad nacional. Porque la app recopila datos de usuarios. Desde cómo la usan. Todas lo hacen. Todas. Claro. Facebook es el... El número uno. Pero también usan identificadores biométricos. Además de que recopila historiales de búsqueda y navegación. Texto, imágenes, videos que se almacenan en el portapapeles de los dispositivos. Pero lo que más le molesta es de que es... De China. Es que no es China. No, no pasa nada. Cuando lo hace China, sí. Acuérdense que se juntaba gente en TikTok y hacían estos... Padrísimo. Sí, eran los rallies, ¿no? Sí, exactamente. Los boycosa, los rallies. Pero esos eran los de BTS. Los de BTS, sí. Sí, sí, sí. Todos los fans de... Los de BTS. K-pop. Ajá, exactamente. Se juntaban en contra de Trump. Si usted no se acuerda, los fans del K-pop decían... Se juntaban de todos en TikTok. Y cuando había un rally de Trump, compran todos los boletos y decían... Se va a llenar. Y lo no iba ni uno. Sí, sí, sí. Y las hacían. Y ahí se dieron demasiado cuenta del alcance que tienen las redes sociales en Estados Unidos. Porque no había pasado algo. Ya había pasado algo en Australia, me parece algo parecido. Pero ahorita es la que más tiene usuarios. Actualmente es la más popular. Un saludo a la gente que nos está viendo desde TikTok. Desde TikTok. Sí. Pero además, personal chino de esta compañía tiene acceso a datos sensibles, alegan, de usuarios estadounidenses. De acuerdo a un reporte de BuzzFeed News, Apple y Google tienen hasta el 8 de julio para responder la petición de que se borren las aplicaciones o respondan por qué continúa en sus respectivas tiendas de aplicaciones. A ver, ¿quieren quitar TikTok? ¿TikTok? O sea, quieren que la quiten. Quieren que retiren las apps, pero bueno, si se puede entrar por web. Sí. O sea, pero no, pero toda la gente lo usa, digo, la verdad es que, digo, seamos honestos, toda la gente lo usa en los aparatos móviles. O sea, nadie, nadie lo usa en. O sea, lo que quieren es que no se pueda bajar. Sí, que lo quiten. Es que no pueden cerrar TikTok, ¿sabes? Porque pues. No es de ellos. No es de ellos. O sea, que Apple y Google lo quiten de. O sea, que ya no lo puedas descargar. O sea, literal, no sé qué va a pasar si ya ni siquiera lo vas a poder usar en dispositivos. Se cierran ellos mismos, porque siempre hay modos y siempre ha habido modos. O sea, lo único que están logrando es que la gente sea más curiosa y se meta. Yo no la tengo instalada. Ahora por esto voy a. Ya vas a ver. Ahora voy a usar TikTok. Próximamente, chécate mis rutinas, mis recetas, ¿verdad? Mis consejos. Consejos del corazón también voy a dar. El rincón de Gaf, el rincón de Gaf, el rincón, el rincóncito de Gaf, el rincóncito de Gaf. Ya está muy visto. Ese TikTok ya está muy visto. Baja los pies de la cabeza. ¿Cuál rincón si parece bodega? Ya se salvó. Ya está muy visto ese contenido, señor. Oye, pero mira, fíjate que este año han descargado en la app esta de TikTok casi 19 millones de veces. O sea, imagínate todo el alcance que tienen. Nada más este año son las descargas. No, en Estados Unidos nomás. Ajá, en Estados Unidos, exactamente. Un montón de gente. Y TikTok señaló, aparte, que el informe es engañoso dado que cuentan con estrictos controles de seguridad desde Estados Unidos. Y también, o sea, si dicen que tienen datos biométricos. O sea, Facebook también. Sí, Google también. ¿Sabe más Google de usted que usted, señor? Sí, totalmente. Oye, ¿y qué crees que pase? Yo creo que no. No, pues no sé. Les he dado una chance de que respondan. Ahí ya pueden aprovechar ese espacio para... O sea, pero entiendo que es el gobierno ya contra Apple y Google. O sea, no te le puedes poner las patas al gobierno. No, bueno, contra TikTok. Le están poniendo, están restringiendo a los dos grandes que... O sea, pero mi tema es que como tú siendo Apple o siendo Google, no le puedes decir que no al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ah, ok. Sí, o sea, o ya lo están haciendo por algo. O sea, a lo mejor quieren crecer Instagram, que ahorita es el que más o menos ofrece alguna de las... Pero yo no sé si les convenga, ¿no? No, es que a Apple no le conviene ni a Google. Exacto, exacto. Porque sigue, o sea, mientras en WhatsApp... Imagínate, tener a los morros ahí... No, y te la hace por el peor. Porque, entonces ahora ya compras un Xiaomi, güey. Esos son los celulares chinos. ¿No son Android? No, no, hay uno que no, hay uno que no es. No, o sea, jalan con la plataforma de Android, pero no presiden ni a Google ni a... No, pero si vas a descargar apps, las tienes que sacar de Google, que es Android desde Google. Ah, Android, Google, ¿verdad? Es que ahí lo que siento es que la gente es tan adicta a TikTok que TikTok puede... O sea, y tienen el varo para desarrollar su propio hardware. Van a sacar la manera. Van a sacar la manera. Con su celular, digamos. Pues ahí está el pillofón, el de... ¿Pillofón? Claro, todos a pillofón, vámonos todos. Vámonos a pillofón. Y si compras un chip, te dan un café. Ya vi. ¡Hombre! Sí, sí, ya vi. Ya vi. No, hombre. Está ahí. ¿Tienes que comprar dos chips? Los chips, sí. Creo que está más caro el café que el pillofón. Por eso, sí. No, si tú vienes el chip pillofón con cafecito. Oye, muchachos, fíjense que Santiago Krill, vicepresidente de la Cámara y Gustavo, es vicepresidente, arrancará próximamente una visita por distintas partes del país. Ello ocurre en el contexto de las preparaciones del PAN y la oposición hacia las elecciones de los 2024. O sea, se están haciendo la mliña. Ya. De tal viaje. Esto es todo para indicar que va a ser el abanderado de Acción Nacional, que va a ser el chido. El chago. Yo por segunda vez. Ya había ido. No, pero fue precandidato. No, pero fue precandidato. Sí, perdió contra Calderón, ¿no? Híjole. Sí. Sí, la pre perdió contra Calderón. Pero fue secretario de gobierno, ¿no? También. Fue secretario de gobierno, sí. Sí, de Fox. De Fox. Y luego después se denunció como precandidato en la elección de Calderón y perdió contra Calderón. Perdió contra Calderón. Y ahorita ya va la buena. Y de la Madrid, ¿por cuál partida? Todavía no se sabe. Pero seguramente. Sí, sí. Es que, sí, o sea, él supuestamente no es de ninguno. Alito no estará muy contento, pero yo creo que finalmente van a tomar a... No, pues... Esa es mi pronóstico. De la Madrid, fue secretario de turismo. Sí, 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 pero... Con Peña. Entonces... Ah, sí. Sí. Híjole. Y esa dependencia está muy bien en esos exenios. Pero además, acuérdense que existe el señor, este... El androide de protocolo de Domínguez. Del mazo. ¡Oh, no está! Es que se está haciendo mucho para poderla. Es el camino, ¿eh? Es el camino. O sea, el camino es ser gobernador de Domínguez. No, pero si... O sea, sí, entiendo. Pero el tema es que, o sea... El PRI se va a tener que arriesgar. ¿Por qué era, güey? Pues si Peña Nieto fue lo que hizo. Por eso mismo. Por eso. Ya también. Pero es recién. Es que no, Morena es el más reciente PRI. O sea, ahí tienen que ser todos contra Morena, si no, no va a ganar nadie. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Yo siento que tienen que aliar todos para irse contra Morena. Está muy fuerte Morena, güey. Sí, sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo sí siento que el candidato del PRI más duro sería del mazo. No. Yo sí. Lo siento. No, lo siento muy gris. Yo sí. Lo siento como voy a... Digo, por eso están planeando desde ahorita. Es lo mismo que está haciendo el presidente. Porque de la verdad es que hasta el momento no va con el PRI. Entonces. Sí, nada más anda haciendo ruido y no va con nadie. Sí, pero va a ser el último año. Presidente, presidente. Pues si se la topan ahí con sus amigos en el café. Sí, sí. 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 Pero a mí mí me onda es que tienen que aliarse a puercitos porque solo no van a poder. Y hablando de los protocolarios, todavía va a ser más que va a querer a Andaya. A Andaya sí. Porque Andaya ya estaba queriendo aplicar la viajera. Pero a Andaya por... No sé si el plan. Sí, no, así el plan lo va a querer a través de esta parte. Porque al fin y al cabo es de los fuertes, de la oposición. Es que Andaya está escondido nomás haciendo videos. Sí, sí, sí. Escondido, sí. No, pero o sea, y el tema es que ya no... Como decías hace un rato, ya no salió, ¿verdad? No. Como que le sacó un escandalillo y luego se desapareció. Andaya sí, acuérdate, nada más ha sacado sus videos ahí con fondos. Con su gris. Sí, con fondos gris. Sí, con gris. Sí, pero empezó ahí muy a cabo. Muy a género. Pero sí, acepta. Sí, sí. Y a Andaya ya le dicen que el candidato Santiago Green... Vamos, ya lo vamos, bro. Ahorita a las ocho de la noche en el Pulso de la República. Los dejamos con la información de Joaquín López Obrador y le decimos a Joaquín. Ahí te va, Santiago. Tú apoya. Bye. Bye. Aquí en otro Facebook Live. Nos vemos ahorita a las ocho de la noche. Vamos a preparar el Pulso de la República para que lo vean, que nos quedó muy hermosuro. Y ahorita nos vamos más tardecito. Ustedes tengan un bonito jueves y nos vemos más tarde. Bye, bye. 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 Gracias.